Música Dale Santi, dale Santi Vamos Santi, dale Santi Buena bocha, buena bocha Alex, Alex, otra Otra Alex Gol Bien, Maxi Arco Bien, bien, barquero Alvin, apuntá Alvin, apuntá Gol Bien, Álvaro Bien, Álvaro Apuro Que Lolo Arco Bien, Álvaro Bien, Álvaro Bien, Álvaro Bien, Álvaro Para arriba, no Me salva Me devuelto y le pego para acá Bueno, Álvaro Más arriba, más arriba Bien Bien Toco Paro, paro, paro Artero Parala Bien, Álvaro Bien, Álvaro Bien minimo Bien, cl Valley Bien, Kara Fonto, el clima Qu Scott Bien, Brief ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!